Hola, soy Zidata, quiero invitarlos a que nos acompañen en este cierre de gira del Guadalpés. Vamos a estar el 23 de octubre en León, el 24 en Querétaro y el 13 de noviembre en Jalapa, despidiendo un poco el ciclo de vida de este disco y pues con muchas ganas de verlos de nuevo. Ojalá nos encontremos por allá. Saludos.